Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK, estamos en el mazo del suscriptor y hoy vamos a jugar la Naya Encantamientos que nos envía Nicolás la Muedra. Me ha llamado la atención el mazo, no porque sea el típico mazo celestia de encantamientos, sino porque lleva un pequeñísimo splash a rojo para una carta que lo convierte prácticamente en un mazo de combo. No sé si os acordaréis, pero hace como un par de meses trajimos aquí al canal un mazo de Historic, que también fue del mazo del suscriptor, me lo mandó alguien, ya no me acuerdo quién fue hace mucho tiempo, pero éramos con Heraldo de la Tormenta, pero era de Historic y ese sí que era combo combo, era totalmente enfocado a tirarte cartas al cementerio, jugar Heraldo de la Tormenta y ganar de un ataque, ¿no? Porque este bicho lo que hace es que entra con prisa, por 3 es un 3-2 prisa, que no está mal, cuando entra en juego todos los encantamientos auras de tu cementerio se los puedes anexar a él, ¿vale? Y luego al final del turno los exilias. Entonces la idea es tirarte un montón de encantamientos súper brutos al cementerio, jugar Heraldo, ponerse Heraldo, ¡pam! Te pego de 30, te mato, ¿no? Y de hecho, ahora en Icoria, con el más 20, más 20, el aura esa que hay más 20, más 20, esta carta se hace peligrosa y se hace realmente buena e interesante. Ojo, cuidado con el tema de Heraldo de la Tormenta y la Colosificación, creo que se llama en español, ¿no? La nueva carta de Icoria, que aún no me sé bien los nombres de las cartas. Bueno, de momento no he visto ningún mazo con Colosificación y Heraldo de la Tormenta, pero tranquilos que ya veréis como tarde o temprano nos acaba apareciendo en estándar. Bueno, el caso es que la típica verde-blanca de encantamientos, la criatura más importante del mazo es la campeona setesana. La idea es enchufarle auras a este bicho o no a este bicho, la idea es jugar encantamientos para ir poniéndole contadores más uno más uno e ir robando cartas. Esos encantamientos son tan buenos como Ojos de Loca, que es más uno más uno vigilancia, que lo puedes jugar desde el cementerio, eso es que es la caña. Cartas tan buenas como Entrenamiento setesano, más uno más cero, robas carta y arrollar. Arrollar es clave en este mazo. Ah, que lo ponen tiene bloqueadores, no importa. Te pego con mi 30-30 que arrolla y ya está, ¿no? Entonces el Entrenamiento setesano aporta esa habilidad de arrollar que tanto echa de menos una carta como campeona setesana. Y luego, Bendición de Lianas de Guerra es un Remóbal. Se lo pongo a mi criatura y encima mato a la tuya, ¿no? Es generalmente la idea. Luego, realmente el encantamiento que más mata es todo lo que reluce. Porque en este mazo de encantamientos, en cuanto tengas 4 o 5 encantamientos, esto da un montón de estadísticas y vas a ganar casi por sorpresa, ¿no? Ese típico quinto turno que, bueno, pegas de 4 o de 5, parece. Juegas todo lo que reluce y ese que pego de 4 o de 5 se convierte en pego de 12 o de 15. Es muy buena esta carta en este mazo, claro, lógicamente. Luego, ¿qué más? A partir de ahí, pues, bueno, criaturas importantes como son las 4 druidas del paraíso. No solamente por el mana que dan, sino porque además, mientras estén enderezadas, tienen antemaleficio, no pueden matarlas en respuesta. Entonces la vas encantando, la druida del paraíso. Y cuando ataques, si te la intentan matar, pues, ¡zas! Bendición de Carametra, de la cual llevamos un par de copias que da antemaleficio e indestructible a una criatura de tal manera que se puede salvar de efectos tipo ira de dios, como un rasgar el cielo o cosas así. O sencillamente de un removal directo porque le da antemaleficio. Así que muy buena carta. Además del más 2, más 2, que también a veces puede llegar a ser incluso relevante. León Pelaje de Bronce. Lleva el mazo también por 2, 1, 3, 3. Estadísticas muy buenas, ¿no? Pocas criaturas de coste 2, pegan 3 y aguantan 3. Y esta además gana indestructible. Y además, cuando muere, se convierte en un aura que da indestructible a una criatura. Y cuando entra en juego un aura, con campeones de tesana, robas y le das más 1, más 1. Y además, si se la pones a ella, ya tienes una habilidad que la hace indestructible, ¿no? Todo sinérgico, muy sinérgico, ¿no? Lleva una copia random de Laza Sombría. No sé muy bien exactamente si es por miedo quizás a las surcadoras de sueños o algo por el estilo. Porque no tiene sinergia, no es el encantamiento. Pero bueno, tampoco pasa nada por llevar una copia de esto que da más 1, más 1. Arrollar y vínculo vital. Quizás también un poco por el vínculo vital podría ser la razón de jugar esa carta, ¿no? Vale, luego. Lleva un par de copias de Siona, Capitana del Pileas. Que lo que hace es básicamente miras 7 cartas del top de tu mazo y te quedas un aura. Es aura, ¿verdad? Es aura, no es encantamiento. Es aura, específicamente aura, que son los encantamientos que se ponen sobre otros permanentes, ¿no? Y luego además, siempre que juegues un aura... Bueno, siempre que anexes un aura a una criatura que controlas, además pones tokens. No está mal, me parece una buena inclusión. Dos copias me parece el número. Creo que llevar más de dos copias no sería... No sería pertinente, ¿no? Porque tampoco es para mucho esta criatura. Por tres es un 2-2 y encima es legendaria, ¿no? Luego tenemos un par de copias de los primeros juegos ironianos. Crean un token 1-1. Luego le ponen tres contadores más 1-1. Luego robas dos cartas si controlas una criatura de fuerza a 4 más. Y por último creas un aficiador. Yo creo que es un encantamiento que tampoco hace falta para este mazo. Prácticamente nada. Una carta que he hecho en falta es la estación de crecimiento. Que va muy bien en este mazo también. Pues quizás en lugar de estos dos primeros juegos ironianos, un par de estaciones de crecimiento vendrían bien, ¿no? Luego ya un poquito más coste más alto. Veamos, dos copias de la gracia solar. Me parece perfecto. La gente se piensa que esto solamente es para mazos de control o lo que sea. Pero para mazos agro también da vueltas a la partida totalmente esta carta. Calix no acaba de funcionar. Calix, la mano del destino, es demasiado lento para lo que hace. Así que yo diría que estos dos primeros juegos ironianos los cambiaría. Como decía, por... ¿Qué había dicho? Ya no me acuerdo. Por dos estaciones de crecimiento, ¿vale? La lanza sombría y el calix, que son dos copias. Ah, bueno, si tengo aquí la estación de crecimiento, no sé cómo no me acordaba, ¿no? Luego la lanza sombría, el calix y este caballero de amanecer que tampoco pinta demasiado aquí. Son tres cartas. Las cambiaría por luz de destierro. Luz de destierro que es un excelente removal para cualquier cosa. Y además cuenta como encantamiento. Por tanto, dispara las habilidades de campeona setesana. Y de arconte de la gracia solar, ¿no? Sí me parecen bien las elsprespencia de la muerte, porque es una carta que da mucha ventaja de cartas. Primero exila cualquier proponente de coste tres o más. Luego dificulta al oponente lanzar hechizos que no sean de criatura. Y encima luego, a lo mejor te devolves al juego, pues, esa campeona setesana que te mataron. O ese calix, o ese arconte, o esa druida del paraíso. Y ganas luego con ellos, ¿no? Así que ya digo, esos son un poco los cambios que haría el mazo. Es una selesnia de encantamiento. Os diréis, sí, pero tiene un pequeño esplaza rojo para el heraldo de la tormenta que puede ser muy divertido. Y es lo que quiero. Quiero jugarme un par de partidas con este mazo. Por cierto, como siempre, debajo del vídeo en la descripción tenéis el listado completo del mazo. Quiero jugarme un par de partidas con este mazo y ganar con el bicho este, con prisa, que devuelve los encantamientos al juego. Eso sería lo bonito, ¿no? Que la partida se alargue un poquito, que vayan muchos encantamientos al cementerio y hacer ¡pam! Hacer ¡pimba! Y ganar la partida de un golpe con esa carta, ¿no? Recuperar tres o cuatro encantamientos muy tochos y ganar. Sería muy bonito. Sería muy bonito conseguirlo. Así que venga, juguemos. Este mazo está cerca de lo competitivo. Realmente intento evitar... Me llegan mazos que son en plan, mira, te mando mi Azorius de control. Y digo, pero si es el Azorius de control que la juega todo el mundo. Intento descartar ese tipo de mazos. La mano es un mulligan. No voy a esperar al tercer turno jugar esto, ¿no? Es la misma mano, pero con una tierra menos. Esta mano es peor incluso que la anterior. Mira, voy a quedar por no descartarme más cartas, ¿eh? No tenemos mana blanco, por lo que no podemos jugar algunas de las cartas que hay en el... Bueno, tres de ellas no las podemos jugar. Me habría quedado con la primera mano, ¿eh? Es que mulligan a cinco iba a ser incluso peor que esto. Así que nos vamos a quedar esta mano haciendo mulligan a seis. Y nos vamos a quitar... Nos vamos a quitar... Los ojos de loca, venga, va. Salimos con un bosquecito y a ver si tenemos suerte si robamos una llanura. Porque si no robamos llanura... O al menos cualquier tierra para poder jugar los primeros juegos iruanianos... Vale. Nos hemos quitado unos ojos de loca que nos han dado otros. Menos mal, porque si no... Me llego a quitar cualquier otra carta y tengo dos ojos de cincinera para nada. Venga, tierra, cruzad de dos, por favor. Aunque el 1-1 que vamos a poner nos lo va a matar casi seguro. ¿Tierra? Pues ya hemos perdido. Hemos perdido porque es una mono red si no juegas nada en el segundo turno porque no tienes tierras. Y en el tercer turno vas a jugar un 2-2 que te van a freír y no vas a poder hacer nada. Concedemos y empezamos de nuevo. Tendríamos que haber hecho un mulligan a cinco, pero con un mulligan a cinco también íbamos a perder. Así que... Mal hemos comenzado. Pero bueno, esto es la parte del juego aleatoria, ¿no? O sea, el juego es aleatorio y a veces te salen manos buenas, a veces manos malas. Y a mí me salen siempre manos malas. No hay siempre manos malas. Vale, esta mano en cambio tiene los tres colores, dos cartas buenas y dos encantamientos buenos. Por tanto, esta sí que nos la vamos a quedar. Y nos vamos a quitar... Supongo que la carta cara. Ni siquiera tenemos doble blanco todavía, ni podemos soñar con ello. Así que bueno, salimos de tierra girada. Y a ver qué robamos. El mazo este no es fácil de jugar, porque tienes que saber cuándo jugar tus bazas importantes y cuándo no. Vamos a jugar a tierra blanca ya. Dejamos la lanza sombría en juego. El oponente, claro, cuando vea esta combinación de colores y una lanza sombría va a decir, pero bueno, aquí está jugando mi rival, claro, porque es una combinación de colores muy rara con esta carta. Aunque lo del oponente también es para ver qué estás haciendo. Siempre que haga daño nos quita dos cartas del topo, bueno, tanto como su fuerza, como daño nos haya hecho realmente. Vale, entonces... No tenemos nada para proteger la campeona setesana. La voy a jugar de cara. Si nos la mata, nos la mata. Y si no nos la mata, empieza el festival, claro, porque ya tenemos al menos un aura para poner en juego con todo lo que reluce. Si no, la otra opción habría sido esperar al quinto turno para hacer campeona setesana más todo lo que reluce. ¡Ay! Nos ha quitado otra del top. Ahora que me acabo de dar cuenta. Si nos dequea el mazo, le podemos matar de un golpe con Heraldo de la Tormenta. Fijaos lo que hay aquí. Nada. No hay nada. Me gustaría que estuviesen estas dos auras en el cementerio, pero... No están. No os preocupéis por el daño que nos... Mira, ya hay unos ojos de loca y también un entrenamiento setesano. Empieza a ser tentado ya empezar a jugar el Heraldo de la Tormenta y meterle la Lonza Sombría y ganar un montón de vidas con el ataque. En el fondo hemos tenido suerte porque nos está dequeando. A ver, el mazo de reponente es un mazo preconstruido. Vale, si os fijáis, solamente lleva comunes e infrecuentes de dudosa calidad. Quizás la mejor carta ha sido precisamente la Opresión del Senegal, que es un buen Remóval. Y ya digo. Más uno, más uno... Más esto... Más esto... No sé, o sea, realmente no estamos tan cerca de matar de un golpe... No estamos tan lejos de matar de un golpe, eh, con el Heraldo de la Tormenta. Vamos a dejar que nos siga dequeando un poquito más. Esperemos que no tenga counters o un Remóval para este Heraldo de la Tormenta y a ver si de esa manera podemos hacer algo. Están cayendo pocas auras de todas maneras al cementerio. Cada jugador pone... Vale. Se ha quedado todo girado. ¡Ay! No sé qué jugar. Me gustaría poder descartarme estas cartas. Lo vamos a jugar ya porque nos quedan 12 vidas y no quiero que nos acabe matando a este rival. Le ponemos esas dos auras. Robamos carta extra. Y lo que no sé es si jugar la Bendición de Llanas de Guerra o meterle la Lanza Sombría y ganar vidas. Vamos a ganar vidas. Diréis, bueno, si no te quedan tan poquitas, te quedan 12 todavía. Sí, pero es que él pega de 7. Metemos aquí un buen ataque. Espero que no haga un anular invocación. Me corto las venas. Por cierto, si no me fastidies, que tiene un anular invocación. Vale, no lo tiene. Entonces aquí la partida. Perdemos las auras porque se exilian, vale, al final del turno. Es cierto, pero fijaos las auras que vienen al siguiente turno. Es que le podemos matar prácticamente de un golpe el siguiente turno. Os recuerdo que la Lanza Sombría no solamente da a Vincular Vitar, sino que también da a Arrollar. Esperemos que no tenga... Parece que tiene otro remobile. Otro menos 3, menos 3. Qué rabia si en lugar de eso de la Lanza hubiésemos jugado la Bendición de Llanas de Guerra. Tenemos que robar un bicho. Mira, nos tira otro bicho al cementerio. Pues necesitamos robar un bicho. Pero eso sí, si robamos un bicho, le matamos la voladora y jugamos 3 auras que son buenas. Y a lo mejor... Bueno, aquí vamos. Vale, otros ojos de loca que van al cementerio. Nos vuelve a pegar de 7. ¿Veis cómo al final la cosa de las vidas no era para tomarse la broma? Porque ganamos 6 vidas, si no ya habríamos perdido la partida. Pues tenemos que top dequearnos un bicho. A ver si del top no nos quita un bicho. Vale, esta vez no. No nos sirve. Oh, qué mal, qué mala suerte de partida, de verdad. Hemos tenido una mala suerte en las dos partidas que hemos jugado realmente porque hemos hecho un montón de mulligans. Bueno, no hemos hecho un montón. Hemos hecho uno en cada una. Pero mulligans a manos flojillas y tal. Venga, vamos a ver si podemos jugar una partida en condiciones normal. Porque esta justo ha tenido los dos removals. Si hubiésemos... En lugar de haber dejado que la captura aguantase solamente 3, haberle dado el más 2 más 0, habría sido suficiente para que no nos lo matase. Aunque no me extendería que hubiese tenido otro removal más en mano y hubiese matado a nuestro bicho igualmente, ¿no? Pero tiene que tomar una decisión. Si ganar las vidas o matarle el volador. Es que el volador en el fondo nos ha ayudado un poquito. Venga, esta mano es la buena. Esta mano es la buena porque tiene cartas buenas. A veces es lo que influye, ¿no? O sea, la mano buena es la que tiene cartas buenas. Y aunque nos falte el color rojo, realmente solamente le damos dos cartas de color rojo. Así que no importa que no tengas color rojo en un principio. Además, esto da rojo. Ni siquiera lo necesitamos ahora. Así que estamos con la verde-blanca encantamientos. Y si sale... Mira, otro rival que juega un mazo. El de antes fue vergonzoso haber perdido contra ese mazo. A ver si este, que también juega una carta bastante. Discutible. A ver si esta venda nos gana. Lógicamente un ataque que nos comemos es un mazo mono negro. Bueno, es que tiene amenaza. Es un mazo mono negro así que llevará bastante removal casi seguro. Pero aún así, vamos a jugar campeona setesana. Y a ver si juega. En lugar de matarnos a alguno de los dos bichos, que juegue un permanente de coste 3, ya se lo podemos exiliar y empezamos a robar cartas con la campeona setesana. Este es el típico. Esta partida no debería ni contar. Y la anterior tampoco. Aunque lo hubiésemos ganado, no deberíamos ni haberla contado porque el rival tenía un mazo que era terrible, ¿no? Vamos a ir atacando, ¿eh? Vamos a subir esto a 3-2. Vamos a atacar con las dos a ver qué hace. Y jugaremos una de las dos criaturas que tenemos en mano. Bueno, supongo que el león estaría bien para ser un poquito más agresivos. Bueno, pues aquí nos ha pillado y nos puede matar cualquiera de las dos criaturas. Pero bueno, tampoco pasa nada. Porque se va a dar toque mortal a sí mismo y vínculo vital. Así que nos quedamos ahí un poco fastidiados. Pero bueno. Y nos mata la duria del paraíso, ¿vale? Otro jugador. Ya lo dije el otro día en otra partida. Dije, este jugador se nota que no sabe jugar porque en ningún caso debes matar la duria del paraíso. Lo que debes matar es la campeona setesana que es la que me va a dar ventaja de cartas infinita. En ese tipo de cosas es donde se nota que un jugador es totalmente inexperimentado. En otra partida, el otro día, hace un tiempo también, lo dije. Dije, este jugador se nota que lleva muy poquitas partidas jugadas. Porque, ya no porque sepa usar una habilidad. Es que saber usar una habilidad no hace... Veis, aquí he hecho lo mismo. Saber jugar una habilidad no significa que sepas jugar. Donde se ve que uno sabe jugar es cuando sabes qué carta es la importante de la partida. La importante es esta. Dos veces nos la ha dejado viva. Ahora bien, como no tenemos encantamientos ni auras, no la estamos aprovechando. Pero eso él no lo sabe. Está tomando la decisión incorrecta. Ahí va, se le queda él. Pensé que nos lo iba a poner a nosotros. Vamos a ver. Bueno, el arconte está guay, ¿no? Jugamos el arconte. Y vuelvo a repetir. Espero que empiece a jugar permanentes de coste de 3 o más para poder usar el esperanza de la muerte. Fijaos en el esperanza de la muerte que podemos hacer el siguiente turno. Aunque nos falta una tierra porque se nos murió la druida del paraíso. Es que ya el mazo del oponente... Este mazo ya sí que es imposible que nos mate, que nos gane. Porque no es como la anterior partida. En la VAL no hemos tenido mucha suerte con la escritura. No hemos robado nada. Y el oponente simplemente jugó bichos. Bicho, 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 bicho. Y te ataco, te ataco, te ataco y te gano. Porque nosotros no hicimos nada. En cambio este no ha hecho bicho, 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 te ataco, te ataco, te ataco. Simplemente ha jugado un bicho bastante mediocre de coste 1. Ahora sí juega una buena carta de coste 3. Y otra buena carta de coste 1. Que si junta un horno nos puede empezar ya a dar algunos problemas. Buah, hemos robado muy bien la tierra que necesitábamos para hacer el supervencia a la muerte. Matar esa Ayara. Poner token 2-2 vuela vínculo vital. Y hacer crecer la campeona setesana. Así que podemos atacar. No libremente, pero sí con el arconti ganamos 3 vidas. Realmente, ya digo, en este caso el rival se nota que está empezando. Porque las cartas que tiene, sobre todo esta carta, el felino del terror. Yo creo que, a ver, es obvio que lo lleva porque puede sacrificar criaturas. Entonces su combo es, ah, pues mira, se la quito con reclamar al primo gente y lo sacrifico con el felino. Y ahora ha sacrificado, ha sacrificado el gato con el felino para hacerlo 5-5. Y ojo, poca broma, es un 5-5. Y ataca con el ladrón de los ricos para que se lo matemos sin más. Nos podemos comer los ataques si nosotros ganamos 5 vidas el pega de 5. Entonces, no importa demasiado. No estamos teniendo suerte con los robos. No sé dónde están mis encantamientos, sinceramente. Y no sé si equipar. Directamente. Bueno, no equipemos porque para ganar 2 vidas, pues para eso prefiero, prefiero simplemente jugar una druida del paraíso y listo. A ver, le queda una carta en mano. Estamos pegando ahora mismo ya de 7 y ganando 5 vidas el pega de 5, pero incluso aunque pegase de 7. Es bruto de todas maneras este bicho. El limitado a veces funcionaba y tal. Mira, otro bicho de sacrificar. Este sí que es otro bicho bueno. Realmente lleva algunas cartas que sí que son buenas. Pero ya digo, el habernos dejado vivo la campeona estesana era un gran error. Aquí decide atacar a ver qué nos quita de la mano. Yo creo que se ha equivocado. Que no era su intención. A ver si tiene un truco. Y dopa. No nos importa perder una campeona. Tenemos otra. Pues nada, ¿eh? Así que de momento seguimos adelante. Vamos, eso sí, ahora sí que vamos a equipar a esta campeona estesana para que sea 3-5. Que no pueda morir en los bloqueos. Y ganar vidas si nos deja. Yo creo que no nos va a dejar ganar vidas. Porque tiene la cabra. Bloquea con la cabra. Y la sacrifica. Y no ganamos las 3 vidas de la campeona estesana. Oh, mira. Nos ha pillado otra vez con un lanza negra ejemplar. Sin embargo, sí. Lo que le va a ganar es el arconte que vuela. Él aquí gana 3 vidas, por cierto, con el lanza negra ejemplar. Vamos, le vuelven a pasar 3 y 2-5. Y 2-7. Gana 3 vidas, le pasan 4, baja ya 8. Y 2 más, claro, no. Esa hay que sí que bloquea con la cabra. Y jugaremos otra campeona estesana. Aunque quizás mejor que jugar la campeona estesana sea incluso equipar a la otra que nos queda. Para que tenga vínculo vital, sea un 2-4 y pueda bloquear bien el espanto de la amargura. Ha dejado la carta en el top después de adivinar al sacrificar la cabra. Ahí, como decíamos, no podíamos hacer nada. Baja a 5, gana 3, sube a 8. Y vamos a equipar aquí. Sí. Sí. Es, yo creo, lo más inteligente. Y seguimos eso. En las 19 vidas. Pues al final hemos ganado con el arconte. Y no hemos usado el color rojo para nada. De hecho, ¿qué auras tenemos en el cementerio? Solamente una. Bueno, después de jugar ya un ratito el mazo, ya me empiezo a dar cuenta. Ya tiene gato horno, ¿vale? Menos mal que esto da a rollar y que los bichos con los que estamos jugando vuelan. Como digo, ya empiezo a notar que el mazo al fin y al cabo es una selesnia de encantamientos. ¿De acuerdo? O sea, que la gracieta del color rojo para el bicho ese es demasiado testimonial. Y a veces incluso, aunque lo juegues... Tampoco va a cambiar demasiado la cosa. Casi hasta nos compensa que este bicho se quede vivo para que no lo pueda rejugar desde el cementerio. Así que no lo vamos a bloquear. Bloqueamos al 2-2 que no hace nada. Y encima, mala suerte, el ladrón de los ricos nos ha quitado una tierra. Mala suerte para él, claro. Parece que lo va a sacrificar para pegar de 7 y 3-10. Ojo, que pega de 10. Pero nosotros también. De hecho, creo que le matamos, ¿no? Aunque bloquee con el gato a la druida del paraíso... Aunque bloquee con el gato a la druida del paraíso... Ah, ha sacrificado esto. Pero claro, ha sacrificado esto, pero ahora no le da el mana para jugarlo, ¿no? Y ha sacrificado el bicho gordo que tenía para obtener dos toques de comida para ganar vidas, parece. Y devolverle el gato al juego. Ahora sí que ha perdido, ¿verdad? Además le vamos a dar a la druida del paraíso que pega un poquito más que la campeona setesana y el oponente pierde. Ya digo que tenía un mazo bastante endeble, igual que la primera partida, ¿no? Pero bueno, vamos a jugar una última partida, venga, va. A ver si nos sale bien, porque el mazo se le enseña de encantamientos con este esplaza rojo. Ya digo, lo que estaba fallando, que no tienes forma de tirar cosas al cementerio. Entonces, rara vez vas a encontrarte con una buena jugada con el helaldo de la tormenta. Cuando lo juegas, pues casi no hay auras en el cementerio y no haces casi nada, ¿no? La única vez que lo hemos hecho era ya cuando estábamos muy contra las cuerdas, de hecho. Y no sé si hicimos lo correcto al ganar las vidas. Yo creo que sí, porque llevaría otro removal, supongo. Si no, pues bueno, no lo podemos saber tampoco los removals que lleva, ¿no? De todas maneras lleva un removal bastante raro en un mazo agresivo. El del menos tres, menos tres, no suele jugarse. No digo que sea mal removal, es buen removal. Pero es más para mazos de auras, lógicamente, ese removal. ¿Todas las manos de este mazo son malas? Es decir, lentas. Se nota que le faltan los búhos. Los búhos son los que hacen que las auras cuesten uno menos. Vamos a quedárnosla. Porque tenemos... Mira, acaba de mojarar un montonazo esta mano. Esto para abajo, venga, no me convence demasiado. Teníamos al menos, como te iba a decir, un bicho en el tercer turno. El templo, para adivinar. ¡Uy! Una mono verde. Este mono verde es Tompy, que sale ya directamente ahí con un 3-3 en el segundo turno. Menos mal que no ha tenido jugada de primer turno. Vamos a ver si con esta druida del paraíso podemos aguantarle. Podemos colocar ojos de centinela. No bloqueamos. O podemos ponérselo a la campeona setesana. Esta partida no pinta demasiado mal. Al ser una mono verde que no ha jugado nada ni de primer turno ni de tercero, podríamos llegar a ganar. Vamos a jugar campeona setesana. Sabemos que no la puede matar, es una mono verde. A velocidad instantánea no. Y le vamos a poner los ojos de loca a la campeona setesana para que suba a 3-5 y pueda bloquear tranquilamente al troll cuero corteza. Si ataca igualmente con ese troll cuero corteza significará que tiene un dopador y que no deberíamos bloquear. ¿Nos falta el segundo mano blanco? Ah, no, tenemos el segundo mano blanco. Lo hace. Ah, vale. No ha sido tan absurdo, ¿vale? Lo ha hecho para poder jugar el Cromledge, ¿vale? Ha hecho crecimiento gigante en su fase principal. Y Cromledge. Esta carta es muy buena. Se la vamos a exiliar ahora con el Experiencia de la Muerte. Pero ojo, que nuestro total de vidas empieza a bajar peligrosamente. Es muy buena esta carta. Tan buena, tan buena, tan buena, que yo creo que tenemos que quitársela. Vamos a... Tenemos que pagar dos vidas, por cierto, inevitablemente. Voy a pagarlo con maná rojo, por si acaso. No creo que vaya a haber mucha diferencia. Matamos ese Cromledge. Ha estado mal su jugada. Y bueno, atacamos ahora ya este bicho sube. Sube a 4-6. Aún más grande. Si tiene otro crecimiento gigante, tampoco hemos perdido, ¿vale? Si tiene otro crecimiento gigante, pues bueno, nos pegáis. Si bajamos a 3, no perdemos. Y ya al siguiente turno podemos jugar un token bloqueador 1-1. Y a ver si podemos aguantar. O dejar incluso esto como hecho un bloqueador. A ver qué pino juega ahora de coste 5. Ceratops y le mete prisa. Si quiere. Aunque no creo, porque... ¿Tiene el crecimiento? Vale, vale. No ataca. Vale, pues aquí es donde este mazo se vuelve muy loco. ¿Vale? Vamos a... Vamos a meter esto lo primero. Estaba dudando así jugar esto primero o esto. Vamos a darle ataque seguro y a ver qué robamos. Otro. Pues le vamos a obligar a un bloquear, yo creo. Pegamos demasiado. ¿Cuánto pegamos? ¿16? ¿Puede ser que lleguemos a pegar? Esto es lo que suele hacer el mazo, es el diseño de encantamientos. Jugar una campeona se te sale, empezar a meterle encantamientos y matar de un golpe. ¿13? No matamos aunque juguemos los ojos de loca. No matamos, pero bueno, nos vamos a jugar igualmente porque como tiene vigilancia, apenas que no tengamos nada de arrollar. Ahora ya si pega 18. ¡Ay, la bendicen de carámetra! Bueno, no importa. Atacamos. Está obligado a hecho un bloquear. Y luego nosotros le podemos bloquear a él y nos quedan nueve vidas, así que ha salido la partida normal. Bueno, entonces la conclusión. La idea del mazo era graciosa. Les plaza rojo y como he dicho antes, se queda ahí. Se queda como una idea graciosa que no acaba de cuajar ni de funcionar realmente porque fijaos en esta partida. Hombre, a ver si nos matase la campeona setesana y justo robásemos un heraldo de la tormenta, le pondríamos todos estos encantamientos y posiblemente también ganaría la partida. Nos ha faltado aquí lo de arrollar. Vamos a ver si robásemos algún encantamiento de arrollar o algo por el estilo. O algo de arrollar que también nos valdría la lanza sombría. Creo que se llama así, ¿no? Venga, a ver. Otra campeona setesana. No nos sirve. Vale, aquí pasa lo mismo del turno anterior. Atacamos de nuevo. Él está obligado a bloquear de nuevo porque pegamos de 19 con vigilancia. A ver, ¿con qué he hecho un bloque? He hecho un bloque con el Ceratops. No puede ganar una mono verde en principio, no tiene nada. Salvo que haga bestia buscada y mordisco rabioso y nos mate la campeona setesana. Será la única posibilidad. Ey, no está mal. 8-8. Contra mi 19-21 poco puede hacer. Nos hemos robado infinitas tierras, ¿eh? No podía hacer nada, como estaba diciendo. Solamente es cuestión de tiempo que al final acabásemos matándole. Así que nada, ya digo. El mazo es una serie de encantamientos con esa espasa roja para hacer la gracia. Y ya digo que sí. Si nos matasen a la campeona setesana y robásemos el helado de la tormenta, le pondríamos todas esas auras y seguramente también ganaríamos, ¿no? Y molaría bastante, sería gracioso. Pero no pasa de eso. En cualquier caso, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!